Para seguir conmigo, para ir y por mi mar Para seguir conmigo, pero mi nombre es lo mismo Me dice como envíos, esperando acá Necesitamos el peligro, no me apega a lo que nos da Dime tiempo es la luz del mar No hay apenas un momento, necesitan la forma de caer Sin ser y corren de mi manos Para que quede una de esta vida, no lo manquí De la relación sin ayer y 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